Estos fueron los ganadores de la promoción de Vuelta al Cole con VozTV. VozTV inició este 2018 con una excelente promoción para las familias nicaragüenses y trajo excelentes premios para el regreso a clases de los reyes del hogar. La campaña de Vuelta al Cole de VozTV fue todo un éxito. Dicha actividad fue anunciada a inicios de enero en las redes sociales del canal del Orgullo Nicaragüense. Las dinámicas comenzaron desde el 15 de enero durante toda la programación del canal, finalizando el 31 de enero. Agradezco a VozTV, Comper Librería, Almacenes San Luis y Parmalat por los premios que acabamos de recibir. Invito a los demás fieles televidentes para que sigan participando. Agradezco a Comper Librería y VozTV por esta grandiosa promoción e invito a todos a seguir participando. Le doy gracias a VozTV, a Comper y a todos los patrocinadores. E invito a que sigan participando en las rifas del Canal 14, el Orgullo Nicaragüense. Agradezco a VozTV por haber sido ganador de la promoción e invito a toda la población a que participe. Gracias a esta dinámica hubo muchos ganadores que se sintieron felices de ser acreedores de grandes premios patrocinados por Comper Librerías, Centrolac, Parmalat, Distribuidora de Mochilas La San Luis, Tip Top y Cainza. Elizabeth Blandino, VozTV Seguí participando porque Voz podés ser uno de nuestros ganadores. Nos vamos de vuelta al cole con VozTV. Patrocina, Centrolac, Parmalat, Tip Top, Cainza, Almacenes de Mochila La San Luis. Presentado por Comper Librería. Este regreso a clases, compra sin parar con Comper Librerías. Comper, de la mano contigo.